¡Eli! 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 ¿Me escuchaste? No. ¿Qué? Mira, el hospital. Aquí es donde bajamos. Vamos, niña. Sientes esa brisa, ¿no? ¿Sabes? En un día como este me sentaría en mi porch y agarraría mi guitarra. Sí, cuando terminemos con esto, te enseñaré a tocar la guitarra. Sí, creo que realmente te va a gustar. ¿Qué dices? ¿Qué dices, eh? Dios. Soñé que volaba la otra noche. ¿Oh, sí? Sí. Vamos, cuéntame. Resulta que estoy en un avión lleno de gente y todos están alarmados y gritando porque el avión se está cayendo. Entonces, voy a la cabina, abro la puerta y no hay piloto. Intento usar los controles, pero obviamente no tengo idea de cómo se pilotea un avión. Y justo antes de estrellarnos, me despierto. Nunca estuve en un avión. ¿No es extraño? Bueno, los sueños son extraños. Mira eso, otra ciudad, otra zona de cuarentena abandonada. Ahí está el hospital que la luciérnaga mencionó. Vamos, niña. Tal vez pasemos por aquí, ¿no? ¿No? No, no, no. Podríamos usar esa escalera. Aquí vamos. ¿Eli? ¿Eli? ¿Qué? La escalera. Vamos. Bien. 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 ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasa? ¡Eli! ¡Eli! Tienes que ver esto. ¿Qué pasa? ¡Qué mierda! ¿Estás bromeando? ¡Vamos, apúrate! ¡Qué demonios! ¡No le asustes! No, no lo haré. ¿Qué haces? Está bien. Ven aquí, ven aquí. Ven, amiga. Rápido. Vamos. ¡Hey, Eji! Es muy genial. ¿A dónde fue? ¡Aquí! ¡Vamos! Tranquila, niña. ¡Vamos! ¡Apúrate! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, Dios! ¡Guau! Miren esas cosas. ¿Y esto es todo lo que esperabas? ¿Y esto es todo lo que esperabas? No tenemos que hacer esto. No tenemos que hacer esto. Lo sabes, ¿cierto? ¿Cuál es la otra opción? Volver a lo de Tommy. Solo terminar con todo este asunto. Después de todo lo que hemos pasado. Todo lo que he hecho. No puede ser en vano. Mira, ya que tus intenciones son buenas, pero no podemos detenernos a medio camino. Una vez que hayamos terminado, iremos a donde tú quieras. ¿Sí? Bueno, no me iré sin ti. Así que terminemos con esto. Bueno, este lugar me trae recuerdos. ¿Por qué? Fue justo antes de que todo se viniera abajo. Terminé en un triaje. Dios, donde quiera que mirara, solo veía familias devastadas. Es como si todo el maldito mundo se hubiera dado vuelta en un instante. ¿Fue después de perder a Sara? Sí, así es. Yo no puedo imaginar lo que es perder a alguien a quien amas de esa manera. Perder todo lo que conoces. Lo siento, Joe. Está bien, Annie. Está bien, Annie. Es hora de trabajar. No, 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 no. Hey, Joe. Tengo algo para ti. Aquí. María me la mostró y yo... ...lo sé. La robé. Espero que no te importe. Bueno, no importa cuánto lo intentes. Creo que no se puede escapar del pasado. Gracias. ¡Ah! Esta vez será diferente. Lo sé. ¿Qué quieres decir? Estarán aquí, las luciérnagas. Estoy segura de eso. No. Ah, eh. Ah. Ah. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Maldito idiota. Maldito idiota. Maldito idiota. Maldito idiota. Maldito idiota. Esa caja nos ayudará a subir. Eli, súbete ahí y arrójame esa caja. Maldito idiota. 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 con la cabeza. ¡Hey, mira! ¡Ahí está! No te muevas. No me iré a ninguna parte. 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 Bien, sube. Bien allí. Estoy en eso. Con cuidado. Detengo. No. 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? Maldita escalera. Se soltó de la pared. ¿Y ahora qué? Algo se me va a ocurrir Oh, ya veo Voy a la idea Oh, cielos. Déjame ir adelante. Y solo soy. Bien. Voy detrás de ti. Bien. Vamos, salta. ¿Me atraparás? Te tengo. ¿Ves? No precisaste mi ayuda. Salgamos de una vez de esta cosa. Ellie, Ellie, muévete. ¡John! ¡Mierda! ¡Bell! ¡Vamos! ¡Hijo de perro! ¡No! ¡No lo logré! ¡Elly! ¡Lo logré! ¡Aquí se volvió la locura! ¡Elly! ¡Elly, dame la mano! ¡Dame la mano antes de... ¡Elly! ¡Elly, ve! ¡Elly, ve! ¡Elly! ¡Mejor! ¡Vamos! ¡Elly, ve! ¡Vamos! 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 ¡Las manos arriba! ¡No está respirando! ¡Las manos arriba, maldición! ¡Vamos, Eli!